Música Hola, muy buenas a todos Aquí dejarlo uno comentando un vídeo gilipollesco como el solo Como uno de los que nadie suele grabar Y es... vamos a aprender a como jugar al batalla naval En una página de internet y estoy con José Hola Hola, soy pene de globo Sí Tenías que haber puesto de goma, no de globo, tío Yo qué sé, tío, soy un pene con un globo encima, venga, va Voy a ascender el ventilador, anda, inicia partida Inicia... no, comenzar Será lo mismo Bueno, aquí vamos a distribuir bien la flota, que esto es importante para el futuro Es vital Me conste que este juego es de una página de internet, no es un juego descargable Hombre, no, faltaría más Faltaría más, macho, va a jugar a esta mierda pagando, tío Va a flipar donde los he puesto Los he puesto en las esquinas, como siempre hace Calitis Oh, a la primera, vamos ¿Qué? No, es que hay veces que no los colocas a la primera, tío Y no te funca y te dice que tienes que volver a ponerlos Espíritu y la flota de tu oponente Bueno, luego, si queréis, si os gusta esta mierda Tenemos para jugar... no voy a bajar la pantalla porque si no la voy a liar Pero podemos jugar, según la parte de arriba podemos jugar al parchís, al minigolf, al mus, al póker y al chapa fútbol, pero hay más El billar, el dominó, el dupletretis y el superrally 4x4 Bueno, pues... ¿Dupletetris? ¿Esto qué es, tío? Déjalo, déjalo, tú dale Yo le he dado Pues no me sale Me pone espera la flota de tu oponente La ubicación de los barcos es inválida ¿Lo ves, pinche? Oh, mierda Se había puesto uno encima de otro, todos ¡Joder! Me cago en la puta Es que tienes que esparcirlo, sos gilipollas Ya, ya lo sé Estoy esparciendo Sí, sí Mucho, antes, sobre todo antes Los esparcías de puta madre Ya Vale Ok, ya está Que, que, que ya están separados Sepáralos más ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Ándalos fuera del... ¿Qué? ¿Los estoy separando, verga? Marico Joder, la puta madre Vale, ya está, los he separado, coño ¿Pero qué? ¿Los he separado? Yo ya los tengo separados, tío Me cago en la hostia Me voy a poner en ocupado, tío Para que no me molesten en el Skype Pero, verga Marico ¿Qué? ¿Los he separado? Joder Me cago en la... Puta Que están separados ya Eso me pasó a mí cuando jugué por primera vez Y esta vez está la primera Por eso me he sorprendido A la mierda, tío Ya está, ya está No los tengas todos mucho en los bordes Tienen de separación al menos un cuadrado Están separados de un cuadrado Este no Este tampoco No, tío No, tío Esto va a ser road to gilipollece extrema, tío Vamos a reventarnos la cabeza intentando jugar a... Al unir la flota Bueno, al batalla naval Joder, macho Al fin Para dar agua, tío Venga, hombre Lo llevamos con un lag ¡Toma! ¡Mierda! Zorra Guau, vaya lag, chaval Ya, esto va con retraso Tercación Vamos retarde, tío Agua Ahí Pues allá Joder, de golpe Mientras que encadenes los golpes, tío Ahí puedes, vamos Hacer lo que te salga de la polla ¿Qué le estoy dando? Puta mierda Esto... Vale Oh, Dios mío No es ni una, tío Yo ya te he... Yo ya te he hundido el portaaviones, tío Me cago en la puta madre Joder No tenía ni una ¡Oh, joder! Venga, hombre Sí Joder, puta Verga Mega Mega Venga Mierda ¿Pero qué te dirás? ¿Que se pueden colocar en horizontal? Sí No No Sí, que le das dos veces y se cambia a horizontal ¿Ah, sí? Claro A la polla, pues no lo sabía Joder, macho A la última le tengo que dar, ¿no? Sí, pues yo lo tengo ¡Hostia! ¿Cómo es posible? Te lo estoy diciendo Me cago en la puta No lo sabía Joder, puta A la última tiene que ser la vencida, tío ¡Puta! ¿Y yo dónde voy? Que no se pueden colocar en diagonal Son las gilipollas de la historia Me cago en la puta Me cago en mis conocimientos azqui... ¡No puede ser! Me cago en mis conocimientos azqui... En diagonal Sí, tío Joder, me cago en la puta Joder, tío Yo no sabía que se podían poner en horizontal Y yo los tengo todos puestos en vertical ¡Mierda! Sí Eso es dar detalles ¡Puta madre! Sí, ¿ahora hacia dónde? ¿Hacia arriba? ¡Ah! 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 Agua No sé lo que te has dado, pero agua Agua ¡Me cago en los mengues! Yo me he cargado tus pequeños ya No, los pequeños son de uno, gilipollas Ya, ya lo sé Eh, menos Menos A que te reviento los submarinos Que todavía no te reventan los dos que te quedan Son submarinos ¿Cómo los vas a reventar? Te reventa un submarino ¡Calla! Entonces, que es un consolador con patas, ¿no? Y se mueve solo Tiene hélices y todo No No tiene patas Tiene aletas Déjalo, anda Más te vale dejarlo ¡Cago en la puta! Dios, qué manera de perder el tiempo Sí, tío Es flipante ¡Joder! Bueno, más random que esto Nadie lo va a subir Bueno, a lo mejor sí Al parque Ya subiremos otro random Sí, tío Al póker O al chapa fútbol El chapa fútbol Sí Seguramente dejéis la descripción Si queréis jugar vosotros Al Algún juego de estos Para perder el tiempo Como lo perdemos nosotros Que es impresionante Tío ¡Sí! ¡Hijo de puta! Morirás en terrible sufrimiento ¡Puta! ¡Ah, coño, estaba! Tienes los conocimientos hechos puta mierda ¿Por qué? Porque eres puta mugre A la mierda Mierda Ya llevas tres y yo llevo Aunque yo te he reventado el portaaviones ¿Y qué? ¡Toma! En la vena Mierda, tío O sea, siempre es para arriba Y ahora es para abajo Me cago en la puta O para los lados Quién sabe Porque ya Siendo esto, tío Ya no sé si es para los lados Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Me da para mí Que aquí tienes uno ¡Toma! ¡Toma! Hijo de puta Que va más lag, chaval Es que te escucha ¡Toma! Y se peta a la media hora, tío Es que es mi... ¡Oh, mierda! Lo he descolocado por error Por error Algo Me cago en la puta Me cago en la puta Toma ¡Velga! Ahora es ¡Pam! 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 Ya era hora, macho Cago en los mengues ¡Pam! ¡Garam! ¡Uis! ¡Pum! ¡Chakadaka! ¡Pum! ¡Pum! ¡Chakadaka! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, Dios! Aquí debe haber algo Aquí debe haber algo Tengo sensación de que aquí hay algo ¡Puta! Es que agargo un programa cheto Para tirártelo, tío Me descargaré el INVOK, tío Del de un de la flota Porque soy guay ¡Me cago en la puta! ¡Muy tío! Soy el puto fucker Y no doy ni una Sí Sí No, tío, mi submarino Ah, fallaste Fallí A cascarla Dos submarinos a cascarla Me cago en la puta Por debajo tiene que haber algo Joder Me cago en los meingues Ala Joder No puede ser, tío Lo tienes en llamas Tengo barcos en llamas Lo tienes en llamas Udi Chacho A ver, voy a Revisar líneas de arriba Merda, tío Verga Algo para que arriba debes tener Tal vez O tal vez no Quien sabe Voy a ir haciendo por líneas Sabes, así Fluff, fluff Creo que solo me quedan los pequeños Verdad Ya te he reventado un pequeño Puta Mira, a ti te queda un Un pequeño Pequeño y un submarino Mínima Mínimamente No Me queda Y los de dos Y dos de dos No me quedan tres de dos Me cago en la puta, tío Pues ese es de dos por cojones Porque abajo no puede haber más No se pueden estar pegados, tío Vamos, déjame ¿Cómo es posible? Si gilipollas Otra vez Me cago en tu puta madre, tío Lo ponen en el escabón Joder, macho Con las putas cruces de mierda Dios, tío Tengo Ah, que era de uno Soy gilipollas Dios mío, chaval Pedazo de retardado De retardado Sí, retarde De retardado Yo los de uno, tío No tengo cojones Los de uno, tío Están en la posición Más hardcore De todas De todas Pero si nadie Tomás ¡Es la vena! Mierda No quería darle ahí Joder Me cago en el ratón de mierda Vale Tienes uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Tiene que quedar Pues dos Y dos, cuatro Dos Seis Sí Ya no Ahora es uno Joder La puta madre A ver Hay que pensar Una posición Mierda Hay que pensar En una posición intermedia En la que no haya barcos, tío Y creo que sé dónde es Pero no te lo voy a decir Porque vas a morir No Sabes que me queda Un submarino todavía, ¿no? Ah, ¿sí? Sí Entonces el submarino ¿Para qué diré nada, tío? Si gilipollas Pero puede estar en diagonal O no Tal vez ¡Puta! Eso hay De tres espacios Hay pocos, tío ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Coño! ¡Coño, verga! Bueno ¡No! Voy a ver si es verdad Eso de que se puede poner Del revés, tío Sí, le das doble clic ¡No, su puta madre, tío! Venga ya Bueno, chicos No, tío, no Haces trampas Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y favoritos En esta puta mierda Y bueno Suscribíos para más vídeos A ti Adiós 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 Adiós